Es un día histórico. Hoy lunes se han normalizado definitivamente las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Después de más de 50 años de tensión política, ambos países han restablecido por completo sus contactos. El Vaticano jugó un papel clave en este hecho histórico. El Papa Francisco intervino personalmente en el proceso, ofreciendo el Vaticano como punto de encuentro a ambas delegaciones diplomáticas e invitando a ambos presidentes al diálogo. En el viaje de regreso de América Latina, Francisco quiso restarle importancia a su aportación. Ha hablado y después no sabía nada. Son pasados meses y un día el secretario de Estado, que es aquí, y me dijo que domani tendremos la segunda reunión con los dos equipos. Y estamos... ¿Cómo? Sí, 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 se hablamos. Bueno, frae los dos equipos se han hablado, están haciendo... Solo han dado. No han estado en mediación. Ha estado la buena voluntad de los dos países. El mérito es loro. El mérito es de ellos que han hecho esto. Estados Unidos rompió relaciones diplomáticas con Cuba en 1961 después de la llegada del comunismo a la isla. 54 años después, ambos países vuelven a sellar juntos una página fundamental de la historia contemporánea.